Música 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 Bueno, este año en E3 tenemos muchísimas noticias Como ya saben, una de las más grandes es Smash Tenemos a Super Smash Brothers Ultimate Un juego incomparable porque tienes a todos los personajes de todas las franquicias habidas y por haber que hemos tenido en los últimos 20 años Así que yo diría que esta es la número 1 La número 2 El primer juego de Pokémon en Switch Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee Así que tenemos mucho, mucho más pero yo diría que esas son las dos más grandes Tenemos muchas expectativas con este juego de Pokémon porque para los que aman Pokémon desde Pokémon Yellow y conocen la región de Kanto van a ver que Kanto se ve completamente diferente Mejores gráficas vas a poder explorar como conocen un poco más pero también puedes jugar ahora con la Pokébola Plus puedes hacer el juego de empezar hasta terminarlo con la Pokébola Plus es una experiencia como que te mete dentro del juego puedes atrapar Pokémon lo sentís, lo puedes escuchar y una cosa muy interesante me parece que también es para el jugador más casual quizás de un Pokémon Go puedes tomar tu Pokémon de Kanto de Pokémon Go y transferirlo y que te ayude en el juego de Nintendo Switch y quiero que estén atentos por más noticias acerca de las transferencias y cómo se habla uno al otro en el futuro Bueno, Overcooked es uno de mis juegos favoritos es súper adictivo tenemos Overcooked 2 vas a poder tirar comida en vez de dejarla vas a poder tirársela uno al otro van a cambiar los escenarios en el medio del juego así que vas a poder hacer muchas cosas nuevas me parece que va a ser mucho más rápido también Mario Tennis Aces yo pensé que iba a ser un juego más como que ah, lo voy a jugar en dos segundos, lo voy a entender no, es mucha más estrategia mucha más acción y una vez que le agarras el ritmo realmente es súper y se puede jugar hasta cuatro así que puedes jugar dobles también Starlink bueno, este es un juego para los que quieren extrema acción claro que la puedes jugar en cualquier plataforma pero de Nintendo Switch tiene a Mac Cloud con su nave la cual la puedes personalizar así que puedes tener el piloto que quieras el casco que quieras las armas que quieras va a ser toda una aventura hay muchísimo que explorar yo realmente no sé si vas a terminar el infinito mundo de Atlas pero va a ser excepcional